¿Qué pasa gente? Aquí en el horario estamos en Final Fantasy X, en nuestra 14ª parte. Y bueno, continuamos. La última opción que hicimos fue vencer a un jefe. Que iba cambiando de elementos, que era una putada en verdad. Por lo menos le vencimos como campeones quisimos. Guay. Por aquí... Él va a ser rico de mañana, todo en cuenta de esta celebración. ¿Mmm? ¿Qué? ¿Estás comprando algo de mí? ¡Muy bien! Sabía que podías comprobar a ti, chico. Eh... No... Es que... ¡Ataque mágico! No lo pillo porque... Eh... Perfecto... Es que ahora esta vez no nos va a hacer falta... Eh... Yuna es si saldrá para pegar, pero... Estás cansado de esperar. Yuna es realmente... Seriosamente... Una casita no debería hacer a la gente sentir así mal, ¿eh? ¡Vale, no digas eso! Hmm... Ah, digo lo que quiero, desde que era un niño. Uy, no ha dicho ya. Eh... He dicho, una, dos, ya. Por aquí... ¿Por qué parar aquí? No olvides de gritar, ¿recuerdas? Oh... Tienes razón. Voy a intentar recordar. Vale... Vale... Vamos a descansar por otro poder paripé, ¿no? Chau, fijáis, este juego es gratis. Gracias, no olvides que la casa del viajero está a tu disposición en varios regiones de Spire. Pues osc... Pues continuemos... Voy a guardar partida. Y me sale el monstruo en la puerta, me cago en su puerta. Ahora... Voy a ponerle a Tidus su mejor arma. De mientras, ahora que voy a guardarse, voy a poner a otro mundo. Mejor. Hay de Articol. Joder, me da riesgo que le peguen cada uno. Uy. Que me tenía por yo una, chavala. Se me había olvidado que podía hacer sombrador H y no lo ha cagado tanto. Venga, ahora que ir. Es que no tengo ganas ya de seguir pariendo aquí un poco. Bueno, voy a recordar de que cuando esto haya salido, también habrá un caballero de table wifi. Echale un ojo. Lulu. Y vamos a meterle a este un piroplus de estos asesinos de la muerte. Piroplus asesinos de la muerte. Uy, mira, incluso tenía guardas subida y se ha olvidado. Dios, que alegría. Me va a dar la alegría del día. Voy a dar desarrollo Tidus. Bien. Bien. Y una agilidad. Aquí Mari. Aquí. Sí, dije que ya tenía que llegar hasta aquí y después se lo había hecho. Esto. Esto. El ordenador está empezando a hacer ruido. Joder. Y si va a estar. Aquí, aquí. Vale, esto está bien. Es que creo que me equivoqué subiendo a Auro. Creo que si así lo puedo arreglar detrás de cámara. No me voy a hacer un parágono. Usar. Esflamagia. Esfragidor. Y habilidad. Escuda. Estoy comprobando. Intimidad. Vale, eso está bien. No, Dios, está de puta madre, no me he equivocado Ya, se me ha ido al susto Que útil que lo miré Y me he ido pensando Creo que hay algo mal, creo que hay algo mal Pero no, no, estoy bien, estoy A ver, que estoy un saludo a Copanayohel Que le encanta la serie Aunque le gusta hablar de David Whithin Porque me ve morir, mucho Sí, y vos, verdad, no veis Solo dos para curarme, soy también Ya sabéis, guardo dos veces y si me cargo una partida Tengo la segunda Vamos a ver La señora Yuna, nos esperábamos a ti Nosotros nos sorprendimos que decidimos venir Así que pronto Me sorprendimos, por supuesto Señor Seymour envía sus apologies No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es bastante bien Tengo una pregunta si me lo puedo, señor Mi madre Quiero que sigue Continua Si me mario ¿Pero crees que Maester Seymour me permitiría? Pero por supuesto, m'lady. El Lord Seymour desea nada más, estoy seguro. Bueno, debemos seguir la tradición de Grotto. Tengo que preguntarte a ti de esperar aquí un poco más. Voy a enviar a alguien para escoltarte. Estamos todos con ti. Hace lo que quieras. Gracias. Lo siento. Esa fue tu línea. ¡Yuna! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh, no! ¡Yuna! ¡Panqueque! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Da lo mismo. Ha silbado. Aquí hay unos cuantos algo de que son unos hijos de puta. Atrás. Gracias. Gracias. ¡Que te follen, viejo! ¡Que te follen, viejo! ¡Yo también peleo! Bueno, bueno, tenemos unos cuantos diccionarios, o sea, lo menos lo que dicen Riku. Estudentán. Eh, no. No te entrometas. No te... A ver. No te entrometas. O... No se lo ponen. Ahora tendrás que vertelas con esto. No te arrepentas. Ahí es un cañonaco. ¡Que, que, que! Se ha deseado todo lo que tiene, papi. ¡Mágic de esto! ¡Oh, no! ¿Pensación? ¡Va a usar un campo anti-magic en nosotros! ¡Cantras! Este ejército tiene mecánica como los demás Básicamente no destruyáis la puta esfera Yo lo digo así Y ahora va a abrir y va a lanzar una sonda que me llamaba La sonda albea ha bloqueado a los eones Pues vale, lo ha bloqueado, te da igual Tiene cuánto, 16.000 de vidas Perfecto Ánimo, vamos a jugar con... Con todos, así decirlo Si los que ya estamos aquí en combate en verdad No nos hace falta que peguen ni nada Robar Monto de luna Premunición para poder esquivar más Y ahora Lulu nos vamos a cambiar Por Yuna, para que Yuna le haga un sembrador a H Para que no seamos sembrador a la nave Ráfaga ¿Veis? La remunición sirve para eso No nos ha dado tanto Vale, Yuna Como han bloqueado lo que son los eones y demás No puedo usarle turbo Ay, que peda He durmiendo poco, lo siento Si voy yo Bien Y ahora hay una cosa que hay que hacer Que es ponerte fraternidad Que de donde soy gilí y no me lo puse antes Vamos a sacar a Auro Vamos a hacerle... Ahí Un rompebrazo ¿Tiene defensa eso? ¿Será, cabrón? ¿La quita menos? Ah, vale El agua nace a la mitad Yo soy gilipollas Bueno, también podéis destruir la... La sonda al ver Y rezar porque Después La... No diré Porque después la... La vuelvo a sacar Que ese es el problema Hasta que demora A ver, demorarnos a demorar Da igual Igual que se va a comer unas cuantas No, uy, uy No, uy Que se va a quedar Ni siquiera No, uy Uy Que se va a haber Embora Que se va a ir Que se va a ir Tu ¿Vale? Beto ежito No, As y que te cagas, 326 que eso te lo quito con un golpe me cago bien pero estoy haciendo lo que cuenta Rafa vale la sonda al vez a la mierda ahora vamos a sacar a Lulu que debo si quitamos a Tidush por lo que nos interesa eso poder crujirle ahora en un momento tenia defensa vale, faltan 3 turnos para el rayo mágico ese es el problema, rayo mágico pero que vamos a hacer es débil contra la electricidad Ixion es eléctrico vamos a aprovechar todo lo que podamos vamos a entender que tiene rayo mágico a la invocación pero se extiende el turbo de la invocación mmm queréis que ponga las invocaciones simples es decir, es que hace como un gesto y ya sale mucho más rápido a ver si queda super guapo ahí bueno, cuando pillemos una de las invocaciones lo que me haría no no pero no de verdad del metro poco venga a ver vamos crueld y aparcado a ver a ver cuánto le quitamos creo que mucho eh si a ver cometida se lo va a quitar vale pues ya está falta 2 turnos para el rayo pero falta 2 turnos para el rayo donde el rayo ahí gracias pringao vale vale vamos a dar a Ixion hasta nunca Ixion hasta nunca Ixion hasta nunca Ixion ahora le toca a Waker y le da este eh eh Riku con nuestra alquimia y vamos a buscar objetos que sean del evento de rayo que creo que tengo no no tengo frio ah si si tengo coño tormenta eléctrica bien 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 pues ya está chicos así es como se vence un jefe con la pingue o polla como lo queráis decir veis eh es sencillo así si seguís a ver como lo digo esto es como una mini guía porque a ver la cosa es que me lo quiero pasar y enseñaros como lo paso pero también quiero enseñaros como va joder ay que manera cero que parecido va a quedar super atrás bueno que decía eh si seguís movernos mi guía os voy a enseñar a matar todos los jefes con su mecánica no 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 ¿Nos vemos? Yuna, ¿qué? Yuna está a salvo... La protegeremos. Kintran, ¿qué? Yuna, ¿qué? A ver cómo se las apanya, ¿no? Ha, ha, ha! He dicho que yo era un guardia... Bueno, supongo que bueno, realmente. ¿Cómo estás hablando en la cama? Es verdad, Wagon no lo sabe Eh, bueno... Porque... Soy Albed, y ese... fue mi hermano ¿Ya sabías? Hmm... ¿Qué tal me dijiste? Sabíamos que estaría malo ¡Esto es genial! No puedo creer que he estado viajando con un Albed, un hielo ¡No es! ¡No tenemos nada contra a Yevon! Pero tú, Albed, usaste la prohibida máquina ¿Sabes lo que eso significa? Sin fue nena porque la gente usan máquina ¿No hay pruebas? ¿Vamos la pruebas? Está en la enseñanza de Yevon Bueno, no lo que lo sabes No es suficiente suficiente Yevon dice esto, Yevon dice eso ¿No puedes pensar por ti mismo? Bueno, entonces, me digas ¿De dónde vino Sin? ¿Eh? Yo... No lo sé Yo lo sé You bad mouth Yevon And that's all you can come up with But... That doesn't mean you should do whatever they say without thinking Nothing will ever change that way Nothing has to change You want Sin to keep coming back? There might be a way to stop it, you know Sin will be gone once we atone for our past mistakes When? When? How? If we keep faith in Yevon's teachings It will be gone one day Why do I even bother? Y lo digas Riku Hmm? Will this move? Yes We're not using that, are we? Wait You're sure Auron is an Albed too, is he? No, Auron no No, Wakka What? I mean, getting angry just cause you found out Riku is an Albed You guys got along fine till now, didn't you? That's different, I mean... Well, I don't claim to know that much about Spira And I probably know even less about the Albed But... I know Riku is a good person She's just Riku Lu? Lu? Just think of this as an opportunity to learn more about the Albed Come on Come on Let him go Let him go Let him go Time to think Sir You've done nothing to apologize for All right Let's ride You've got to pay for yourself Unnone Unnone You've got to be there Unnone 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 Ya Uh he 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 didn't have to be so mean yeah? ¿Ah? No me tiene. ¡Duh! ¿Riku? Solo chico. Está bien. A lo menos eres todavía bien. ¡Hey! ¿Te veo como Yuni? ¿Crees? ¡No! Bueno, mi abuela de mi padre es la madre de Yuni. ¿Lo entiendes? ¡Ah! No tenía ni idea. Si lo dices. ¡Ah! Ok, supongo que estás guardando tu familia, entonces. Una no es el único que quiero proteger. Todos queremos proteger todos los suminadores, ¿sabes? Los suminadores son... bueno, podrías decir que... se sacrifican demasiado bien para traer felicidad a Spira. ¿Qué significa? ¡Oh! ¿Riku? ¿Sí? ¿Se sacrifican? ¿Sabes? ¡Ah! 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 Y no os miento, ¿eh? Sí, no podía imaginar ahora lo que se viene encima. No exagero, porque ahora ha empezado a pasar un montón de cosas. Se ha empezado a liar un montón. ¡Qué gravedad mete, eh! ¡Grala! ¡Giuflat! Tía, los que son débiles a la gravedad, no peguen con los skinflats. Estaba por aquí, ¿no? Que si es que se equivocan, ¿no? Esto aquí. Vale, vale. Agilidad. Magia. Vigor. Vale, ahora aquí. Y agilidad. Vale. Tidush. Por fin. Aquí lo de aprender. Magias con Tidush. De plus a plus plus. Imposible aquí. Plus plus. Vale, ya con esto tenemos el principio del combo más toca pelotas de este personaje. Ahora tenemos que ir aquí. Porque básicamente lo que tienes que hacer es... ¿Cómo lo digo? Tienes freno y después tiras prisa plus plus cuando tienes prisa plus plus, que no está. Bueno, primero prisa y después freno o al revés, como queráis. Dependiendo del enemigo es una cosa u otra. También hay enemigos que son inmunes. Pues se me cago mucho en los huevos. Y bueno, tiráis. Primero freno plus plus, prisa plus plus. Y bueno, si conseguís que el enemigo, vamos, podéis hacer el combate casi sin que os peguen. O sin que os peguen, vamos. Si ya por el final del juego, ese combo es lo que mejor te va a ir para farmear. Porque los enemigos meten una jartada. Vale, bien. Vale, vamos a hablar contigo, tío. Me he perdido. ¿Dónde estarán mis compañeros? Toma. Con 600 kilos. Que frío. Quizás me he perdido todo el dinero. ¿Por qué? Porque me he perdido. Ah. Pues si hay un loco. Una vez. Ahora mismo creo que no hay enemigos. Ahora mismo. Eso no significa que no los vaya de nuevo. No, no hay enemigos. No hay enemigos. Él es un guardián. ¿Una...? ¿Una...? ¿Una guardián? ¡Preposteroso! He decidido ser una guardiánica de Yuna. Y eso es todo lo que quiero. Y eso es todo lo que necesita para ser un guardián. En verdad está entre Riku y... Kimari. Mr. Seymour y Lady Yuna. No podía ser más feliz, incluso si fuera mi propia barata. Ahora las víctimas de la pena tendrán algo para ser feliz. Sí, supongo que así. ¿No estás feliz? No, es complicado. Oye, um... ¿Sabes dónde está Yuna? Yo creo... Ella ha ido a la cerca de las pruebas. Con el Maestro Seymour. Lord Jisco. Una esfera que tenía a Yuna. Pues ahora vamos a ver lo que decía. Ah... A tope. Guardar. La esfera... Que tenía a Yuna. Pues ahora vamos a ver lo que decía. Una cosa que fuera coño es muy interesante. Esto puede responder algunas preguntas. ¿Sí? Hay un cofre ahí al fondo. No. 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 Qué me wicked. Ah, bien, quedate aquí si quieres. Vamos, Wakka, al menos lo escuchemos. Esto no puede suceder. Si no me acuerdo ahora mismo. Que si no me acuerdo bien, creo que... Ahora, bueno, a ver, ya no me va a pasar, pero no me acuerdo si pasaba. Ahora y no nos dejaban guardar, o pasaba más tarde. Que si más tarde es un programa para mí, porque se va a hacer súper largo. Así que vamos a dejarlo aquí, en el siguiente capítulo, que va a salir hoy es martes. ¡Adiós, mi mestre! ¡Vamos a ver el día de hoy! Me voy a ver si... Me refiero a ver si eso significa que ella... Se va a dejar de ver el día de hoy. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No, 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 no lo sé. Me voy a dejar de ver el día de hoy. Para ver, esperaba que no es cierto. Así que, muchas gracias por ver esta parte. Si os ha gustado, podéis dejarle un like. Si os ha gustado, podéis dejarle un like. Si os ha gustado, os ha gustado el día de hoy. Y si no olvides que veis uno de mis videos, suscríbete y te recomiendo esta serie y otras más que tengo. Además de que tengo el reto gamer que es juntar a Dan de puerta al sótano, que está gracioso. Así que bueno, muchas gracias y hasta ahora.